¡Llámenos! ¡Llámenos para decir cuál es el mejor volumen! ¡Voten cuál es el mejor volumen! Y ahora vamos a presentar al primer número musical ¡Son españoles! ¡Son exitosos! ¡Son medio raritos, pero son un grupo bárbaro! ¡Por eso los queremos! ¡Son Carlos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Estamos orgullosos de que estén aquí! ¡Carlos! ¿Cómo estás, Carlos? ¡Manolo! ¡Adelante, Manolo! ¡Estoy orgulloso de que esté Manolo acá! ¡Vamos a estar, Manolo! ¡Antonio! ¡Fuerte el aplauso para Antonio! ¡Qué contento estoy de que estés aquí, Antonio! ¡Y Frances! ¡Adelante! ¡Acá están los cuatro! ¡Son ellos! ¡Son Cenocomía! ¡Y ya cantan para el Nabo de la Noche! ¡Así! Cuando estoy de a pie, te busco a ti! ¡Un taxi preciso para ser feliz! ¡Un taxi preciso para ser feliz! ¡Tú que llegas sin más! ¡Para eso estás! ¡Bajas banderitas! ¡Bajas banderitas! ¡Y luego te vas! ¡Bajas banderitas! ¡Y luego te vas! ¡Bajas banderitas! ¡Bajas banderitas! ¡Bajas banderitas! No subo aquí no me bajo más Que caigan las fichas ¡Les puedo pagar! Si, sigue así Pon primera ya Segunda y tercera Selevan más Diputame Y dámela, dámela, dámela. Palanca de cálculo, quiero darle en cuenta de ti. ¡Fuerte, fuerte un aplauso para hacerlo conmigo! ¡Estos amigos míos!